Hola amigos, les saluda Patricia Cántara de Cuidando tu Salud con Trofología. Hoy les quiero compartir nuevamente un delicioso jugo para limpiar nuestro intestino y desalojar lo que no necesitamos. Si padeces estreñimiento, colitis, gastritis y muchas que terminan en itis, también te ayuda para el colesterol, la grasa en la sangre, porque vamos a ayudar a evacuar y a limpiar y a que trabaje y funcione mejor tu intestino y tu evacuación. Ok, en esta ocasión lo vamos a hacer en la licuadora para aprovechar los beneficios de unos pequeños ingredientes que son altamente alcalinos, llenos de minerales y llenos de vitaminas, también llenos de agua. La trofología, que es la especialidad donde yo me baso mucho para estas recetas, es la alternativa que nos enseña a cómo seleccionar los alimentos, a cómo prepararlos, cosas muy sencillas porque son alimentos en su estado crudo, también a cómo dosificarlos, en qué horarios los vas a consumir durante el día, a lo largo del día, cuáles son mejores en la mañana, cuáles son mejores en la noche. Otra cosa que nos enseña la trofología es a buenas combinaciones de alimentos. Entonces, como en su mayoría son alimentos crudos, pues son vegetales y frutas, pero hay algunas frutas que no combinan entre sí y te pueden causar alguna pequeña indigestión. Hay muchas personas que el melón o la sandía la tienen prohibida porque les inflama mucho. Lo que pasa es que la están consumiendo fuera de horarios o combinándola con otros alimentos que hacen que se inflen las personas o que les caiga indigestas. Entonces, eso nos enseña la trofología. Ok, este juguito, para limpiar nuestro intestino, vamos a ocupar papaya, pero también vamos a ocupar las semillas de la papaya. Ya vienen listas, ya sí las guardo. Si tienes tiempo, las remojas toda la noche para que se activen otros beneficios que tienen las semillas. Vamos a utilizar una rebanada. El otro ingrediente, pues es el jugo de un limón. Entonces, nada más lo vamos a exprimir. Un ingrediente fantástico, bueno, es nuestro amigo el apio. El apio en muchas localidades le cortan las hojas y solamente te venden el tallo. Le vamos a poner una rama. La fibra de este delicioso alimento, pues está ideal para hacer como una escobita y te barra muchas toxinas que tienes pegadas en el intestino. Además, tiene potasio y vitamina C. Te va a ayudar muchísimo para levantar tus defensas, eliminar lo que tu cuerpo no necesita, como también grasas malas, y te va a ayudar que tu sangre fluya mejor. El potasio que tiene también te ayuda a regular la presión sanguínea. Todo esto ya lo tengo bien lavado y bien desinfectado. El otro alimento estrella que nos va a ayudar mucho es el aloe vera o la sábila. La sábila, tú la puedes contener en tu casa. Yo la remojo porque suelta una agüita amarilla. Esta agüita yodo que luego irrita mucho o cae muy pesada, es bueno quitársela. Es un poco laborioso pelarla y quitarle el gel que tiene adentro. Vamos a utilizar esta hojita que cuando la pelas ya es muy poco gel. Pero otra presentación muy buena que puedes ocupar, pues son aloe vera concentrada libre de yodo y orgánica. Esta marca me gusta mucho, se llama Forever Living. La pueden buscar, pero hay otros laboratorios que te ayudan a tenerla lista para usarse y es más rápido. Ok, entonces va licuada. Ya la tenía un poquito licuada con un vasito de agua. Ok, entonces ya nada más, lo vamos a disfrutar. Es mejor tomarlo durante la mañana porque la fruta es muy recomendable consumirla por la mañana. Es muy espeso, ahí vas midiendo la cantidad de papaya que le vas a poner para que no te quede como atole y luego a muchos no les gusta esa textura. Ok, espero que lo disfrutes y te digo, lo puedes hacer, es mejor durante la mañana. Si lo haces durante la noche, hazlo temprano, a más tardar a las 8 para que la energía que te puede dar la fruta que viene en la papaya, que es la azúcar, la fructosa, es pues, hagas digestión y te puedes ir a dormir muy bien. Todo esto también te ayuda a regular los minerales que le vas a dar a tu organismo y te van a ayudar a dormir bien, tener mejor energía, evacuar mejor, hidratar tu cuerpo y darle vitaminas. Tienes muy buena vitamina C en este jugo que te ayuda a reforzar tu sistema inmunológico y también a la mejor absorción de hierro, que es un mineral muy necesario para transportar el oxígeno en nuestra sangre. Ok, estos jugos, te quiero contar que vienen en mi recetario. Este recetario es un recetario que seleccioné las mejores recetas que he preparado durante mucho, varios tiempos. Es un recetario a todo color, donde puedes ver en vivo y a todo color los ingredientes y cómo prepararlo, porque a veces la preparación dice mucho de una ensalada, no es lo mismo poner un trozo de lechuga a unas rebanaditas más apetecibles y más fáciles de comer. También tienes una guía de lo que es la trofología. Es una introducción, un resumen muy importante para que conozcas la especialidad, para que conozcas por qué es bueno alcalinizar la sangre, mantener un óptimo nivel de pH, que es el potencial de hidrógeno en la sangre. Somos llenos de minerales y hay que tener un nivel adecuado de alcalinidad. También la trofología nos enseña a tener rápidas digestiones y mejor absorción de nutrientes. Y claro, obvio, mejores evacuaciones, o sea, eliminar más rápido las toxinas que vas desechando de tus alimentos. Al final tengo mi rutina de jugos que hice de quemagrasa, los 13 que hemos hecho, 13 para el día y 13 para la noche. Aquí están los resúmenes y tú los puedes tener a la mano. Lo puedes tener en formato impreso, que es muy fácil que te lo envíe a México y a Estados Unidos. O lo puedes tener en formato digital, que te lo pueden mandar al resto del mundo y lo tienes ahí en un documento en tu computadora y lo puedes consultar cada vez que quieras hacer un jugo, ¿ok? Que disfruten el juguito y nos estamos viendo en el próximo jugo. Bye.